La gente pide socorro porque no encuentra ese mecanismo que tiene que existir en la cuestión pública y más en estos casos que son tan importantes. Yo te comento, el último caso fue un caso de esclerosis lateral amiotrófica, creo que es mencionado por la enfermedad donde se tira el baldazo de agua fría para promocionarla. Este señor, bueno, me llega el mensaje, te lo voy a leer, el hijo dice, hola Adriana, gracias por aceptar la solicitud, necesito tu ayuda, mi papá tiene ELA, esa enfermedad del baldazo de agua, mi hermana le dio la obra social APROS, pero hace ya un mes que él está sin la comida que le suministraron por el botón gástrico porque ya no puede comer, estamos con la Defensoría Federal y estamos necesitando una cama ortopédica y el servicio de enfermería porque tememos por la salud integral de mi papá, no somos enfermeros, no sabemos cómo atenderlos. Yo hice todo lo posible para que estas cuestiones fueran viables, digamos, y el principio de accesibilidad que tiene que tener toda persona a encontrarse en todos los procesos de salud, de enfermedad, con lo que necesita, no se está cumpliendo, Gabriel. En este caso estamos hablando de una obra social. El paciente estuvo internado en el hospital, según me dicen. ¿Por qué se externan a estos pacientes con tanta gravedad sin darle o brindarle la contención que después van a necesitar en la casa? Porque como dice el hijo, nosotros no tenemos las herramientas como para amparar a mi papá. Cuando amenazo en algún momento con exponer el caso en los medios de comunicación, más precisamente en San Panorama, como digo yo, empiezan a suministrarle el alimento al papá. Ya había pasado un mes, como ves, lo que yo te leía. Le empiezan a suministrarle el alimento, pero le faltaba, la enfermería no se lo iban a dar y le faltaba la cama ortopédica. Hago el trámite, el querido Club de Leones consigue la cama ortopédica y cuando vuelvo a contactarme con este hijo, me dice que su papá se había caído de la cama por una convulsión, aparentemente un ACV, que ya estaba inconsciente y que aparentemente los médicos le habían dicho lo mejor que le puede pasar a tu papá es que se muera. Cuestión que me indigna profundamente. La comunicadora aludió luego a otros dos casos de enfermos severos que no obtienen respuesta de las autoridades. Está el de otra mamá de 50 años que tiene SIDA. Que les digo, tiene una hija que le está haciendo de enfermera con todas las necesidades que tiene una familia. Desamparadas, los parientes le pagan el alquiler y no tiene ni para comer. ¿Qué hace esa paciente en su casa y en esas condiciones? Cuando queremos hacer el trámite para que consiga una pensión, como es el Hospital Rawson de Córdoba el que brinda el certificado, me dan turno de agosto, me dan turno para fines de noviembre. Para empezar a hacer el trámite con ese papelito. Por eso digo, ¿por qué se externa a estos pacientes? ¿Por qué no se tiene en cuenta lo otro? ¿Por qué cuando van a pedir ayuda, acción social o donde fuera, no hacen lo mismo que hace uno? Si sabemos que están todos los organismos, las ONG, funcionando, si no lo tenemos, busquemos. Pongamos voluntad, eso pido. Pongamos voluntad. Y como el Papa nos ampara y ahora dice, hagamos lío. Bueno, hagamos lío. ¿En qué momento nos dejamos de ver a los ojos? ¿En qué momento dejamos de ver la necesidad del otro? ¿Quién te...? O sea, ¿es el sistema el que pone fecha de vencimiento a tu papá, a tu mamá, a tu vecino? ¿Es el sistema el que le tiene que poner...? No nos merecemos dignidad hasta el último minuto, dignidad. Somos seres humanos. Y el último caso que te voy a exponer es este que quiero pedir, por favor, ayuda a la sociedad, que ojalá lo haya podido abrir bien. Para Magali, mi nombre es Magali Cabrera, tengo 20 años, necesito de su ayuda. Estoy a semanas de trasplante de células progenitoras. Mi mutual ni siquiera me da lo indispensable. Así que mi familia y la gente que me quiere, colabora, se hacen cargo de todo lo que pueden económicamente. En estos momentos estoy con altas dosis de quimioterapia, insoportables en preparación para el trasplante. Necesito que me ayuden en el tramo final. Su aporte mínimo es abundante para mí. La línea telefónica es 416-298. Y si no, el celular 15-33-4864.